Saludos, amantes del deporte, bienvenidos a Perfil Deportivo, cobertura internacional, Juegos Olímpicos de la Juventud en su segunda edición, desde Nanjing, China, Franklin Guerra, Castro y Gilesal, Orángel Balsa, a mi derecha, un miembro de la selección de Venezuela, Carlos Claverí de la Natación, Carlos, bienvenido a Perfil Deportivo, gracias por estos minutos, un día especial, asegurando el pase a la final, en lo que son los 100 metros de pecho, bienvenido, esta jornada como la describes, para entrar, hablar un poco más de ti, tu presente y futuro en la natación. Bueno, la verdad es que muchas gracias, estoy contento con haber pasado a la final, que se disputará mañana en la noche aquí en China, pero bueno, no totalmente satisfecho, hubo varios percances en la prueba, que los arreglaré, espero arreglarlo para mañana, la salida no fue la mejor, me hundí mucho en el agua, y bueno, o sea, me costó subir, y no fue la misma velocidad con la que iba a entrar, y yo ya entrando mal, ya teniendo una mala salida, yo como que me predispongo, o sea, ya empiezo bravo, o empiezo, sabes, no te sale perfecto como uno piensa, como uno practica, como uno practica, entonces, no es lo mismo a que te salga perfecta la salida, que sea limpia, que, entonces, bueno, esas son cosas que arreglaré para mañana, la vuelta tampoco fue la mejor, y bueno, nada, pero contento de haber clasificado de segundo en la final, y bueno, a ver qué tal mañana, pues. De todas maneras, la referencia, luego de tu paso por Barcelona a España, ya vienes con cierta referencia, una referencia generacional, también está el ruso, que hizo un tiempo similar al tuyo, esa generación las conoce, ha estado ya en piletas alrededor del mundo con ellos, más allá de esos ajustes técnicos que tendrás que resolverlo con nuestro buen amigo Manuel Marín, tu entrenador, ¿cómo evalúas esa performance en comparación al resto de los nadadores? Bueno, la verdad es que estos dos meses que he estado afuera, en Europa, entrenando y compitiendo, la verdad es que me ha dado mucha experiencia, me ha dado, de verdad, muchas cosas, o sea, yo he, antes mi salida era, o sea, si esta le parece mala, de verdad que esta era tres veces esta salida, y bueno, nada, pero ahí lo he ido mejorando, cosas técnicas, hice una cosa de altura en una cabaña allá en Barcelona, fui a la competencia del Open de España que nos salió, y bueno, nada, de verdad que esas son cosas que me dan experiencia con respecto a los nadadores de aquí, con varios de ellos me los topé en el año pasado en el Mundial Junior de Dubái, bueno, es que para ser, en esos países es difícil entrar en la selección de mayores como Rusia, Japón, porque, o sea, son los que están entre los primeros del mundo a nivel absoluto, entonces, a ellos no me los he topado en campeonatos abiertos, pero en los juniors sí me los he encontrado, y bueno, nada, de verdad que algunos son muy agradables, otros no tanto, pero...